¡Hola! El día de hoy les vamos a contar los valores janianosos. ¡Acompáñenme! ¡Hola! ¡Hola! Uno de ellos es el respeto, ya que sin importar la edad, sexo, educación o cultura, todos y todas merecemos el mismo respeto. El respeto viene ya desde una misma persona, ya que si alguien es capaz de respetarse a sí mismo, podría respetar a todos los demás. La responsable es uno de nuestros valores, sin importar si es individual o grupal. Esto es para cumplir nuestros compromisos y asumir nuestras consecuencias sin importar la decisión que tomamos. En nuestra comunidad educativa, otro de nuestros valores es la tolerancia, lo que nos lleva a las opiniones sociales, étnicas, culturales o religiosas. Para lograr tener una comunidad sana y estable y lograr que las personas se posicionen en la vida. Para nuestra escuela, el valor de la sólida irat es muy importante, porque aprendemos a reconocer cuando alguien necesita nuestra colaboración y también aprendemos la empatía y el apoyo. Los invitamos a ser parte de nuestros valores cañanosos. La verdad es que... La verdad es que...